¿Qué pasó Noemi? Aquí viene un palo Un gusaje Estaba grande No es esto Esos gustes Son sabrosos No tengo zancudo en el muslo de lasanía de trátaro No en esta Abunda Esto volado Estos se ponen a zancuchar Con cal Con cal Como que usted ponga a cocer jocote Se pone con cal Se deja que se herpan Ya cuando están cocidos Despegan esto Despegan una telita Y una telita Y queda solo la semilleta adentro Vaya adentro Y pues después se la come uno con bastante limón y sal Viera que ricas quedan Mi mamá con esto nos criban Ah de verdad No me da pena decirlo Porque Antes Esto lo usaban como un tiempo de comida Ah Nos mandaba a sacar este palo Me acuerdo que bastante gente Digamos Que el que madrugaba comía Y el que no Y este palo tiene siglos de estar aquí Y el que ya le dejaba la tarde Como decían Le pegaba la cobija Ya no lograba De estos volados Oh Antes A mayoría No me van a dejar mentir Bueno Los que se acuerdan De que esto si A quien venía más luego llevaba No le digo Vaya Dice que la intención era Que estale compartiendo nosotros Ya la imagen Cuando estuviéramos haciendo los preparativos Pero nos venimos a encontrar Con este tremendo recuerdo De Noemi Y pues Encontramos verdad Y también pues decidimos grabarle Para que usted se dé cuenta verdad Como es lo que Hacían verdad Y que nos narrara un poquito La historia de todo lo que pasó Para que ellos se pudieran alimentar Por ahí Así es Pues ya días estábamos De que querían Muchachos Algunos de todos los que andan Los integrantes Pues nunca que han comido esto Entonces ellos dicen Que querían hacer una serie Cocinando esto Pues acá solamente Le digamos A los muchachos Que vengamos un día Entre todos Ajá Para traer de esto Y este prepararlo Para que vean los amigos ahí Como se preparan Y este Y como se disfruta Realmente fíjese Que yo no lo he probado Pero ya me dio curiosidad De probarlo La verdad que si Son ricos Así que Este limón Este limón es como que usted Esté comiendo semillas Eterna Ya dan la cascarita Los lava uno Como que está lavando maíz Exacto Para que boten todo el pellejito Y de ahí Y de ahí Y de ahí Este ya uno pues Les echa limoncito Y la salita Pero mira que rico Bueno yo siempre comido Por eso le digo Está bien Bueno que bonito entonces Como les estaba comentando Si los amigos suscriptores Quieren que pues Hagamos una serie Pues coméntenlo también Y compartan este video Que si este video Pues pongámonos una meta De unas tantas veces Ya le vamos a decir Más adelante Oiga Y depende Si llegamos a esa cantidad Pues le vamos a hacer un video A usted Exclusivamente a usted Y también déjelo su nombre Ahí por ahí Que más adelantito Los vamos a ir saludando A ustedes Este video Oiga bien Escúcheme bien Si este video Llega a los 250 likes Nosotros le hacemos El video para ustedes 250 likes Ajá Perfecto Señores ya tenemos misión Y usted Que está esperando Dele like Comparte este video Porque pues queremos Compartirles muchísimo Videos más A usted Así es Pues ya que yo logre Ya que estoy aquí Pues me voy a llevar Unos mis poquitos Para irme a preparar Yo mismo Ah pues ahí nos convido Y entonces Miren aquí hay ya pelados Miren Ajá Bien Miren Bien tan buenos Mira pues también Todavía están bien frescos Así que decirles Allá a los amigos Bueno pues Bueno ya Digamos que voy a hacer Yo una casa Son bien ricos No me la verdad Tenía tiempo De no venir por acá Ah Este es crudo No te quedará A mí me gustaste Darvito Tenía tiempo De no venir por acá A Treleña Siempre sé venir Pero las otras montañas Que corrimos ya Estas tenía días de no venir Pero veo que Este palito sigue Dando un fruto tan rico Porque yo le digo fruto Exacto Porque nosotros antes Veníamos hasta acá También que veníamos Aquí De quien madrugada más Comía de un Nance Que está de este Digamos al fondo De la montaña De un Nance Así Como de este puerto Nance Era un Nance amarillo Que eso está Que quería comer Tenía que estar A las 4 de la mañana Allá recogiendo Fue a las 4 Estoy complicada Cuando ya que venía Tipo 5 Que ya estaba aclarando Ya no hayaba ni uno Ya Ya no hayaba ni uno Tenía que madrugar Tenía que madrugar Entonces Le digo que nosotros antes Casi toda clase de fruta Verdad Porque Si vigiábamos un palo De ahí Cuando mi mamá vivía antes Había un callejón Había un palo De cincuya Ajá Que quien madrugaba O quien estaba al pendiente Cuando la cincuya caía La iba a recoger Y dejo de cincuya Yo tengo Como 20 años Madre Como 25 años De no comer Yo estaba pequeña Estaba cuando ¿Dónde es que usted vivía antes? ¿Dónde es que usted vivía antes? Aquí mismo Pero los palos se perdió Es que como usted dijo Allá donde vivía yo antes Dijo yo me quedaba ¿Dónde será que vivía? No, porque estoy aquí Ah, bueno, les digo Pues ya Ya me la hizo Yo con una curiosidad Diciendo verdad ¿Dónde es que? Ya la vi Si es mala Hasta vez No se irá Fíjate que para mí Esto es primera vez Ajá Seguí igual para mí Porque esto Ni una vez lo había visto yo Pero ya va a haber Más tarde que lo preparen Anoche lo comemos Yo me equivoqué Y llegué a pensar Que era mate Ah, no Ajá Pero no amate conmigo ¿Va a que se parece ¿Va a que se parece Al amate? La mechura de un amate Chiquito Ajá, exacto Vaya, fíjate que usted Yo lo veo así medio Romanticona Como así Amate conmigo Le dice Pero no Y el amate Tiene semillas diferentes Ya esté abriéndola Ya tiene la pepita Ajá Qué bueno Así que como le dio No, esa cosa De cincuía El problema Es que ya Se perdió Fíjate Ya no sé Como la gente Huele a los palos Ya pierden Y eso no nace tan fácil Son así Los palos Me imagino que A las cincuías A las cincuías Las cincuías Pero no son unas Que tienen un montón Como espinitas Bien, como puyas Como puyas Sí Vaya, a esa yo La conozco como yaca No sé si es la misma No sabré decirlo Pero acá nosotros Le decimos cincuías No son de unas semillas Semillas tiene adentro Esa cincuías Sí, un puyas semillitas Así larguitas Que parece semilla Ya le digo De este Pero no es igual Que la semilla de pan No, viene siendo Como que parece semilla De este Vos la chupas Son como ligocitas Ajá Amarilla, ¿no? Amarilla por dentro Ajá No, como Pero así son los animalitos Nosotros estábamos Al pendiente Que cuando cayera Pues como habíamos Es caserillito Una sal, otra sal Y estuvíamos pendiente Cuando cayera Es la que salía Más luego de la comida Como era el único palo Pues estábamos al pendiente Porque va a ir Todas las frutas Que así son en el campo Hacia en las montañas Pues todo eso se perdió O sea que si usted no corría No comía No comía No comía Como la que la agarraba Yendo para la casa de ella Con la familia de ella A correr para comer Dijo que él Igual que allá de nosotros Los palos de Nancy El que no madrugada Para tener un buen poco de Nancy Se quedaba Ay, Noemi Qué pasó Ayúdenle Darwin Después se nervió Si le hizo hoy No, este sí Ah, igual que acá Ya te queda arriba Existía el palo de Nancy Pero como hay este problema Es que también El palo de Nancy El dueño del terreno Digamos que no le gustaba Que la gente le quisiera recoger Los Nancy Entonces lo Lo voló Como el corazón, ¿verdad? Ay, sí le digo yo Y la mera verdad Qué malo Tal vez quizás Él pensaba que quizás Le rompían el cerco O algo por el estilo No, nunca lo hicieron No Siempre hay pasas Pasas manos Aquí todo Ahí está el pasas manos De que va para allí Ahí está el otro Se van para allá Aquí pasas manos Si no sé A veces La gente de los terrenos Digo yo Pero uno Con ir a recogerlo No le quitaba nada No lo consumen ellos Digo yo Dejaran que el prójimo Se lo coma Qué malo Así que se terminó A clase de Nancy No porque era Y ella también Por ahí estaba otra En otro terreno Que lo mismo Los volaron Ajá Pero ese señor Lo voló porque hicieron milpas Y cuando le dan Que den milpas Le dan a todo largo Tiene toda la razón Fíjense Así que pues Ya hoy Ya hay muchas menos Cosas que no conocía Antes Ya no las podemos enseñar A nuestros hijos Porque ya no Ya no se ven Y eso era complicado Que hoy ya Ya no Y nosotros antes Si siquiera eso veíamos Pues ahora Ya no le podemos ir a los niños Mira esto había antes Porque ya no hay Exacto Como vean mis hijos Mis hijos Son de aquí del campo Pero ellos no conocen estas cosas Ellos no saben qué comer Porque hasta hoy Vine a descubrir otra vez Hace cuántos años No había visto Esto usted Hace como 20 años Bueno No le digo que nosotros Sábamos algo así Potonas pues Cuando nos alegraba Venir a recoger Sigo mi mamá Siempre nos decía Bueno Vayan a traer Para la cena Y ahí ya los consacochaban Entonces iba Algunos se van a acordar Porque la mayoría Mis primos Así se crearon también Mis hermanos Mis hermanos Así que Mamá decía Vayan Decía Vayan a traer Que eso les voy a preparar Ya acabarlos así Y allá en la noche La tarde digamos Nos daba como un tiempo Comido Y el que no sabe Verdad El que no sabe Como por ejemplo Así como yo Y como muchos amigos Que no sabemos Vemos esto tirado Ni caso le hacemos Es como que usted Se vaya para un Debajo de un palo De aceituno Ajá Hay quien puede De ver que la semilla No significa nada La que cae Ajá Pero deja ese jabón Y ese jabón es lindo Para lavar Para crecer el pelo Y botar calma Ajá Eso sí Tengo una vecina Que hace todavía Y eso lo hacía La gente de antes Me decía Que bueno La mataron Verdad Inocentemente La mataron Ella era la única Que hacía eso Ajá De todas las Que bien que odiante Hay otras cosas Que también Se ha fijado Los palos de Conacas Se botan una concha Ajá Con eso la lavábamos Nosotros antes Veníamos a recoger Las bocaladas de concha Las deshacíamos Así Las poníamos en agua Las deshacíamos Y a la hora de lavar Agarrábamos el puñito Y le echábamos a los trapos Para que hiciera espuma Y ahí se íbamos a lavar A nosotros le decían Nos orejas Orejas Le llamamos Esas Ajá Orejas de Conacas O sea que ustedes La lavábamos con las orejas Con eso la lavábamos Ajá Ajá Imagínese A quien dice De no Eso nos sirve Pero a nosotros Antes así nos quedan Está bien Vaca Y afuera usted A un río Ajá Estamos hablando Siempre En los ríos Cada quien Con su guacalito De orejas mojadas Para que se la lavaba Y la lavaba Ahora no Ahora Hay jabones Al escoger Y antes no Antes no era raro El jabón que había No que solo con eso Estaba la gente Y hacer de esos jabones De semillas De esas Está bien Cada quien Pues tiene muchísimas historias Que contar Y lo mejor Que uno Pues en este caso Como yo Y yo sé que los amigos Suscriptores Pues estamos satisfechos Con escuchar Esta tremenda historia ¿Verdad? Pues algo me recordó Fíjese Cuando estabas hipote Estabas hipote Pues es bonito Pues la verdad Tener los años Que uno tiene Porque ha comido Y ha convivido Muchas cosas Que ya como le digo Ya en este tiempo Se perdieron Ajá Así que Pues primero Ya algún día Les hagamos un video A los amigos Preparando estas cosas Así que Ellos ya lo saben Darwin 200 likes Y llegamos a llegar Con este video Y le volvemos a hacer Otro videito Con estos Y le volvemos a hacer Nombre Llenísimo de sorpresas Para que Estén calidad Pues A ti merita De calidad Compadre Así que Esperando que Lo disfrutes Así como lo disfruto yo Esperando que tú También lo disfrutes Y eso es lo bueno Y por ahí Tenemos también Al patrón Pues yo patrón Le digo a usted Ajá Pues si no Pues aquí mire Mi sobrino Pues como ya Les dijimos En el primer video Pues son niños Que Han trabajado Desde pequeños ¿Para qué les voy a decir? Son niños De que Pues le está echando ganas Al estudio Porque él estudia Y en la tarde Pues trabaja Pero decirle Que no se desanime Porque va a ser Un buen hombre En el futuro Ese es lo bueno Y con Niños así Dijo aquel Nombre Calidad Dijo Personas para el gran futuro De nuestro querido El Salvador Y del mundo entero Así que Señoras A echarle ganas ¿Y qué les parece? Si nos vemos Hasta la próxima Proxima Proxima ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué es lo que les parece?